Este es Fútbol para la Esperanza, acá en Siloé, Cali, Colombia. Los niños de Siloé, platicando fútbol diferente, niños y niñas. Este es Siloé City Fundación Nueva Luz, que es el mundo entero. En Fútbol por Jó, Fútbol para la Esperanza. Un programa ejecutado por la Fundación SIDO, la fundación de las hijas del alcalde de la ciudad de Santiago de Cali. Este es Siloé City Fundación Nueva Luz, que es el mundo entero. El programa de Fútbol por Jó, Fútbol para la Esperanza, acá en Siloé, Cali, Colombia. Este es nuestro hermoso barrio Siloé, acá en la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica. Otra vez con los niños de Fútbol para la Esperanza. Tengo un poco. Ya van a comenzar el entrenamiento táctico. En este fútbol que es divertido, Fútbol para la Esperanza. Fútbol para la Esperanza. Nuestro patrimonio del futuro, los niños de Siloé. Ahí ya están listos. Ahí se puede el entrenamiento. Acá en el parque La Boqueta, en Siloé, Cali, Colombia. Mientras acomodan los conos y empieza el entrenamiento de Fútbol para la Esperanza, hacemos una panorámica de nuestro hermoso barrio Siloé. Con la casa del Deportivo Cali. Aquí en Siloé también hay muchos hinchas de la América. Si no es por mitad, es un poquito más hinchas americanos. Pero no hay una casa americana como exista la casa. Arranca el entrenamiento de los niños. De Fútbol para la Esperanza. Este es Siloé, Siloé. Este es el primer gol. Con los niños de Siloé. Y ahí entiendo la más fruta a la Esperanza. Fútbol para la Esperanza. Acá en Siloé, programa de la FIFA, del gobierno de Corea. Otra vez gol. Gol, gol, gol. Este es Fútbol para la Esperanza de nuestros niños. Nuestro futuro. Praticando el deporte con un programa diferente que es Juro para la convivencia. Juro. Acá en nuestro hermoso barrio Siloé, Cali, Colombia Suramericana.